¡Cómo tira el pequeño cabestro! Bueno gente, ¿vamos con un vídeo de más o qué? Tanta goche, día de porra, hoy viernes, ¿vale? Seguimos aquí en Inglaterra Estamos hasta el lunes, así que cada día estamos haciendo un videillo Oso loco Vamos con la primera comida, el desayuno, ¿vale? Un desayuno alto en hidratos Le estoy cogiendo bastante gustillo al tema de meter un poco de arroz en el desayuno Porque estamos enterrando a las 12 Y de esa forma me siento que voy bien lleno a enterrar Dos tostadas de pan integral La verdad que el pan de aquí está brutal Es este de aquí Con un poco de mantequilla Y un plátano troceado Arroz con un poco de aceite de oliva Y una tortilla de 3 huevos Con un poco de jamón de york Vale, y me estoy hidratando bien Esto es lo que os decía en el anterior vídeo, ¿vale? Esto lo llenas de agua, le echas unas goticas de esto Y le da todo el sabor Estoy metiendo bastante agua porque todavía sigo con el trancazo Creo que se me notará en la voz Siempre que vengo aquí, terminamos con un buen catarro Conocido como el buen Lázaro, majo Mira cómo se arrima cuando hay comida en la mesa, ¿eh? Y el otro por aquí anda también Bueno, gente, vamos con el paseo matutino de todas las mañanas Aquí parece que a uno lleva su buen carro Me falta a mí mi perrillo, ¿sabes? ¡Jos! ¿Qué perro me puedo pillar? Un pequeño chihuahua, yo creo que sería Un pequeño caniche, tú Sí Cuidado con el café Ah, está el café, es cierto Es como que cada día hacemos una fruta diferente Así que vamos al lío, tío Porom, 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 porom ¡Gracias! 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 ¿En euskera se le llama asconarra? No sé cómo se llama En castellano, ¿qué es? Sí Hay un montón de agujeros de esos Hay un montón de esos aquí Igual hay que meter al perro ya adentro, ¿no? Para que le haga un cucu Nocturnos, tío Espera, un pequeño remate Se ve la espalda muy poderosa, casi donde la pantalla Pues seguimos, hostia, que me trago el árbol este Que yo aquí yo también, mi perrito Son churros En colas, ¿eh? Solo colas Esta es otra parte de la red que se ha montado aquí Sí Es de corolleros Todos estos son sus colegas Sí Un tricho de estos pueden entrar como 6 o 8 personas Ay, la leche Podemos verlo dentro, ¿cómo ves? Ah, está abierto, ¿eh? Sí, creo que los están montando ahora No están montados del todo Está vacío esto No, no, no Pero para que hagas No hay idea O sea, te vienes un fin de... Pero ahora están montando Porque la temporada empieza al final de marzo Sí Todos los años los quitan, los limpian Y ahora aún no están listos para esto Pero sí Ya ves que hay otros dos aquí Uno, dos Hostia, qué montón Tú, y si quieres echarte un truño ¿A dónde vas? Pues no cagarás en el campo Tú Aquí en el pino O ahí en el baño Hay un pollo de madera Hay un pollo de madera ahí al fondo Ah, vale, vale, vale Bueno, pues consigan que estamos aprendiendo aquí En el campo Bueno, gente Vamos camino al gym Día de porra, ¿vale? Como os he comentado a la mañana Ya os iré mostrando un poco lo que vamos a hacer Porque parece ser que vamos a hacer algo diferente A lo que yo por lo general suelo hacer Luego comentar Hoy a la tarde andaremos bastante de las hay Así que Ya que en los anteriores midos No os he mostrado todas las comidas Hoy aprovecharé para mostraros todo lo que voy a comer De momento llevamos el desayuno No he tomado más gainer Y dos scoops de prendero para darle buena zapomba Estamos empezando a trabajar bíceps y tríceps Primer ejercicio del superserie Que sería tríceps En polea alta con cuerda Super sellando con bíceps Polea baja Barra Z Vale Serían 20-20 18-18 15-15 12-12 10-10 Vale Reducimos algo de repes Y vamos subiendo de peso 6-6 Keep going Solid 7 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 15 la segunda super serie sería tres francés con mancuerna en banco inclinado vale 15 y 15 y píceps aquí igual para inclinado y rotativo interno con las dos a la vez sabía una fiesta de porras bueno esta es la última serie aquí estamos haciendo lo mismo que ya que hemos hecho hasta ahora pero la última vamos a añadir una super serie o sea fallar con esas bajar un poco el peso y hacer lo mismo y luego pasamos al bíceps de nuevo 2 bajamos peso fallamos vamos con la tercera super serie predicador en máquina con tríceps por la alta barra recta creo que en el vídeo es que le gusta hacer más el tríceps de rodillas parece que parece que nota mejor en el tríceps estudia son cosas personales no es una técnica buena o mala es simplemente lo que donde con notas la concentración más y lucas va ahora a meterle su serie en el bíceps vamos todo rotando hemos suelto dos ejercicios a la vez para que sea un poco más dinámico ya que estamos ya que estamos tres estamos metiendo pres en la multipower con agarre bastante cerrado para el tríceps vale este ejercicio va suelto repes entre 12 y 15 con negativas lentas un poco más 2 1 2 3 2 3 4 4 2 3 4 2 4 5 4 5 5 Como se dais, una negativa bien controlada, eso es, vamos, ya controlamos, va, muy bien, eso es, los tíderes ya están un poco calientes porque yo hago mucho, haciendo, esto ya es quemar, 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 vamos, va, aquí va, vamos con otra super serie, pero solamente estamos haciendo bíceps en esta, vale, bíceps, polea baja, martillo, un agarre que nunca había visto, vamos a hacerlo con cuerda, pero es como que tienen separado, entonces hace de puta madre el martillo, 10, 12 más o menos, con negativa bien lenta focalizando, eso es, es como que reventamos aquí el brazo, arriba, eso es, y lo justo descansamos el paseo este, donde lo metemos con mancuernas, y lo justo descansamos el martillo, con el gozo a la vez Como tira el pequeño pitostio, os pongo en situación porque nos han dado las 5 de la tarde, muy tarde, chanchagoche, el tema es eso, hemos terminado de entrenar, que ya habéis visto el entreno brutal, vale, va a moler bastante el enfoque porque yo estoy muy acostumbrado, si hago porra, que ya sabéis que por lo general no entreno mucho, porque me dedico al tema de la piedra, es como que hago primero bíceps y luego tríceps, o primero bíceps y luego tríceps, o en superseries, una con la otra, pero estos van como combinando, sabes, superseries y tríceps, luego igual un ejercicio que igual es algo más básico, como es el press con el cerrado solamente para tríceps, luego meter igual bíceps, no sé, guapo, ya habéis visto, y queda chulo, además el último ejercicio no he traído, pero está guapo, que es tríceps pole alta, con cuerda, vale, repesa 20, la última como para focalizar y terminar de congestionar ya bien, bueno, que de puta madre, Macarena. Bueno, son las 5 de la tarde porque hemos terminado de entrenar, hemos ido al súper, hemos hecho la compra porque estamos comiendo la de Dios y aquí se vacía el frigorífico echando hostias, oso loco, y luego hemos estado ahí justo, hay una cafetería al lado del súper, me he tenido que enchufar al wifi para poder subir el vídeo que he subido, bueno, no sé cuándo lo estaréis viendo, el anterior día, vale, he estado tomando un café, y con la tontería también nos entra un poco el hambre después de entrenar y hemos pedido cada uno dos sándwiches de pan integral, lo mismo que de la mañana básicamente, que tenía guacamole y encima un huevo duro, en plan así poco hecho, que lo partías con el cuchillo y se quedaba ahí de puta madre, más grande, oso loco, oso loco, vamos con la tercera comida entonces, vale, segundo ha sido como un break, pero bueno, os voy a demostrar porque he pillado cosillas diferentes. Hoy vamos con un poquito de ternera picada, vale, aquí habrá unos 200 gramos más o menos, el agua con sabor a frutas que no falte, hay que hidratar bien el cuerpo, y mi hermano ha pillado esto, que no sé si allá venden, pero si venden me voy a enterar, me voy a pillar porque viene súper bien, ya que la arrocera está vacía, y antes de ponerte ahora a hacer el arroz, pues nos salva bastante, que es arroz ya básicamente hecho, vale, que tiene en plan con vegetales y hostias, así de esa forma tampoco tenemos que poner la verdura, y hay que meterlo simplemente dos minutos en el microondas, así que vamos a meterlo aquí dos minutos, me he dicho este que lo ponga boca arriba, porque lógicamente hay que abrirlo, y si no se cae todo, así que dos minutos aquí, esto creo que será aquí, no, start, uno, dos, y os muestro ahora cómo queda y el sabor que tiene. La verdad es que tenemos el plato ya hecho, en cuestión de dos minutitos, la carne me lleva un poco más de tiempo, bueno, tengo que decirlo, lo ha hecho mi hermano, que está hecho un pequeño cherif, vamos a ver cómo sabe el arroz este. No, está bueno, está muy bueno, tiene un poco de verdura así, y para haberlo hecho en el micro en dos minutos, cojonudo, hostia, que me hago casi. Tú tampoco me hagáis mucho caso por las comidas, vale, estoy de vacaciones, ya os he hecho las enteras en el vídeo también, estoy además hasta el lunes, así que me estoy cogiendo un poco más de relax en el tema de la dieta, entrenar, estamos entrenando duro, que es al final nuestro estilo de vida, es lo que nos gusta, yo aunque me vaya de vacaciones no dejo de entrenar, pero ¿por qué? Porque no quiero, para mí las vacaciones no es estar tirado en el sofá o salir de fiesta, que sí, de vez en cuando tomar algo, pues a la noche, por ejemplo, igual me tomaré una birrilla, pero cumplimos, entreno, comidas y luego ocio, vale, lo que sí que me estoy cogiendo un poco más de relax es la dieta, la alimentación, si estaría ya, por ejemplo, estaría pesando todo, llevar el chequeo mejor de las comidas, no me metería uno de estos, que la verdad que va a entrar de puta madre, vale, aquí ya tengo bastante hidrato, pero le voy a poner un pequeño plus, ya que estamos de vacaciones, con un pequeño extra, aunque estos panes parezcan como que son bollos o donuts, es pan duro básicamente, vale, lo venden aquí, New York, Bakery, no sé qué, no sé si venderán allá también, tío, comí el primer día y me mola bastante, tío, esto se podría cortar así, calentarlo un poco y ponerle un poco de mantequilla y cacahuete para desayunar, lo que lo voy a comer así como para empujar, básicamente cada pan tiene 45 gramos de hidrato, un gramo de grasa, que no es nada, y 9 gramos de proteína, como si fuera pan blanco, tío, porque está más muñidito, así que eso, tío, voy a zampar esto con el extra de pan de hidrato, y hoy vamos a coger el día un poco así, bueno, la tarde, es lo que queda, de relax, ayer nos fuimos al pueblo, hoy yo creo que estaremos, mi hermano se ha ido con los perros así, pero nos pondremos a dar una peli, que también apetece estar un poco más de relax, y mañana creo que vamos a descansar y no vamos a entrenar. Me he venido un poco a relajarme aquí, al lado del río, que es que la verdad que no me cansa, tío. Tú, fijaros el paraje, se está metiendo el sol, aquí con los páticos y todo, como tal, voy a sentar aquí un ratillo, las hay, las hay, hay que saber parar también, tío, como tira Mariano Bajo, ufa. Es muy diferente vivir aquí, vivir en Donos, vivir en una ciudad totalmente diferente, tío. A mí me mola, eh, e incluso me quedaría un par de semanas más. Entonces, para toda la vida, para lo que yo hago, ya sabéis que al final yo soy entrenador personal, ando con bastante gente, con la piedra y demás, esto se me quedaría un poco como demasiado tranquilo. Pero para venir aquí un par de semanas a relajarte, ufa, yo voy a llegar allá con un chi, las hay, las hay, las hay, las hay, tantagote. No, está, está muy a gusto, tío. Y algo que he aprendido, entre otras cosas, y sobre todo en los entrenos, que hacen estos, ¿sabes? Lógicamente, ya sabéis, con lo que yo hago no es 100% compatible, ¿vale? Yo no puedo entrenar un músculo al día, reventarlo a la muerte, si luego el día siguiente tengo piedra y demás. Pero sí que voy a empezar a darle unas vueltas a mis entrenos, porque creo que he cogido bastante información, tanto para mis clientes como para mí mismo, tío. Y el entreno de brazo, por ejemplo, me amólo mucho también por eso, tío. Lo que os he comentado antes, tío, esa obsesión de primero bíceps, luego tríceps, que se puede alternar, ¿sabes? No pasa nada, primero hacer un bíceps, luego tríceps, luego volver al bíceps, ¿sabes? Aunque se pierda un poco de sangre, es como que, que vuelve rápido. Luego las drops que meten, me amólo mucho esa serie final que tienen, no sé muy bien cómo se llama, pero hacer 10 efectivas con un peso que cueste, reducir justo la carga a la mitad y sacar 20 más, para congestionar, para romper más fibras. No sé, he pillado detalles guapos que la verdad que van a venir bien. Vamos con la última comida, que parece que el toro anda un poco desaparecido hoy. Esto está en la sala, les voy a dejar tranquilos. Yo os voy a mostrar lo que voy a meterme entre pecho y espalda. Vamos a dejar ahí el fond. ¿Cómo pilla majo? Y aquí quedamos, a ver, una buena cuchara más. A ver, ¿qué es este? Los carreros. Aquí hay verdura, que tiene un poco de toro. Juvías, maíz, algo de brócoli creo que también tiene. Como siempre, tío. Una buena porción de verduras, gente. Unas buenas zanahorias también veo aquí. Vamos a poner un poco más, que estamos de navidad. Vale, esto por un lado. Ya les he. Por segundo, aquí tenemos unos buenos muslos de pollo, que los hace mi hermano al horno. Me he hecho con el zanpe dos. Así que vamos a colocar uno aquí. Y el otro por aquí. Pim, pam, chucuntasonas. Vamos a meter esto al horno. Y así no se va a enfriar. Vale. Y ahora vamos con la porción de arroz. Que parece ser que he dejado en la arrocera un poco de arroz hecho. Vamos a quitar esto. Levantamos la tapa. Es una puchada bastante curiosa. Esto me voy a poner, a ver, una buena porción. La verdad que tengo bastante hambre. Y quiero aprovechar un poco los días de bacatas. Para comer un poco de más. Y luego cuando lleguemos allá, ya sabéis lo que toca. Báscula y los macros a bailar. El buen chorrito de aceite de oliva. Que siempre viene bien para añadir un poco de grasas. Vale, horcho suficiente. Y un buen cancarro de agua que no falte. Y la verdad que esto me está molando bastante. Gente, vamos con la última comida. Espero que os estén gustando estos vídeos. Este ha sido un poco más dichar, un poco más tranquilo. Pero bueno, es lo que hay. Seguimos a tope, ¿vale? Métale, chateguqui.